Pero sí hay cortes de suministro eléctrico, esto en diversas zonas que han sido provocados por este sistema frontal que afecta al centro sur de nuestro país. Los cortes han afectado a más de 46.000 clientes entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos y las direcciones regionales de la UNEBI optaron por mantener la alerta temprana preventiva en algunas comunas de la región de Valparaíso, también en Los Lagos y también en la región metropolitana. Pasamos a revisarla, estamos hablando de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La Reina, Loba Nechea y Las Condes.